A continuación, ¿cómo cambiar la clave de mi red Wi-Fi? Este procedimiento se hace para desconectar a todos los usuarios que estén conectados a mi red y que quizá estén poniendo lento mi internet. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ingresamos a la app Mi Clan. En la descripción del video encontrarás más tutoriales que podrán ser de tu interés. Damos clic en Personaliza tu red Wi-Fi. Damos clic en la flechita roja. Como vemos, aparecen dos opciones. Una opción para cambiar el nombre y otra opción para cambiar la clave. Clic en el lapicito y se nos abrirá la opción de cambiar clave. Después de escribir la clave, damos en Actualizar. En este momento, todos los dispositivos que estaban conectados a mi red Wi-Fi fueron desconectados. Eso es todo el procedimiento. En la descripción del video encontrarás más tutoriales que podrán ser de tu interés.